¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Vamos a... Opciones No paso, ya... Es que ya lo denunciaré luego Vamos a ver ¿Dónde tengo la información esta? Bueno, como cosa curiosa Esto ya no es lo que os iba a enseñar Voy a enseñaros más cosas, ¿vale? Pero esto es solo un dato, ¿vale? Que me parece algo que es súper bonito Algunos sabéis que el año pasado Otros no, obviamente que lo estáis por aquí El año pasado murió mi padre de cáncer, ¿vale? Que fue algo como fulminante Le entró y en un mes y medio Pues se nos fue, ¿vale? Y ha salido esto ¿Qué mirad? Tú eres el más horrible de todos Just porque eres duro No, no significa que no podemos beat ti Ya no, 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 no que están protagonizando lo que es una campaña contra el cáncer, que es muy bonito porque le hablan en primera persona que él es el que es el mayor enemigo pero nos vamos a plantar delante de él y hay una frase de Brie Larson que a mí me gusta mucho la promoción que juega con que ella la capitana marvel y dice que todos somos mortales incluso y incluso ella sí que es un punto que hay que reconocerse lo menos la promoción y nada tenéis el aquí tenéis lo que es el mensaje es de la campaña esta vale lo voy a retutear para que los que queráis hacer el típico la típica cadena de ésta de compartiéndolo básicamente es para hacer para hacer donaciones y eso vale así que me parece muy guay y siempre que hago o que enseñó algo así siempre digo lo mismo alguien dirá es por hacer promoción por quedar bien que lo hagan por la razón que sea lo importante que se haga a ver si poco a poco ya está podemos vivir un poco más tranquilos bueno os voy a enseñar el tema este vale tengo que son varias noticias vale a ver creo que bueno me lo pasó también tanto ayudas como jc que la verdad que los dos me ayudan muchísimo es una pasada pero casualmente no me suelen mandar lo mismo pero esto me lo mandaron en los dos porque se lió y hoy bastante en twitter con el asunto este a ver a ver a ver todo en messenger siempre me tarda lo que un poco lo que cargar vale vale hay un hay un hay un hay un por de conceptos de esto vale eeeh donde está aquí hay una me gusta enseñar varias vale aquí hay otro y aquí hay otro a ver vale salto lo que es la liebre vale y ya varios periodistas de esto que sueltan filtraciones no lo des quito lo después a leer porque esto ya bueno si creo lo hago un poquito más ah pues no no es esa ¿de dónde está? ¿cuál es la imagen? esta vale vale pues tomas polito esta lo que empezando con el con lo que es el jueguecito este ahora le voy a explicar lo que es ¿vale? vale eh empezaron con el el cachondeo porque hay carajo se me ha cerrado tío instagram esto está muy guay y esto esto va a dar pie loca a muchas cosas ¿vale? el actor el actor Luke Evans hoy en su instagram ha colocado esto que es un panda rojo pero bien podría confundirse con un zorro y varios periodistas incluidos jeremy conrad lo están diciendo y algunos diréis hostia garudén ¿de qué va esto? ¿alguien lo entiende? a ver si alguno detectáis 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 ¿de qué va esto? ¿alguno sabéis? ¿por qué? porque yo lo sé madre mía tío ¿lo sabéis o no? exacto en en youtube el el primero ha sido Nacho ¿vale? y a ver en a ver en 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 twitch en twitch ha sido pae pa blinsky luke evans os 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 dije hace 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 un par de semanas que se estaba rumoreando muy fuerte para los eternos ¿vale? de hecho se estaba rumoreando yo pensaba que sería hércules porque se estaba hablando de que hércules sería gay y luke evans es ese actor abiertamente gay así que si viene con un panda rojo en plan peluchito el día que aparentemente a lo mejor tenía este peluche por la casa y quiso trolear como anunciando que ya está contratado así que para los que no sepáis quién es Star Fox Star Fox es el hermano de Thanos y me encanta aparte que me gusta mucho mucho lo que es el personaje tal como me ha indicado aquí Judas a mí me gusta mucho Judas porque es como mi bibliotecario tío espérate espérate vale aquí yo ya hablé de esto a ver que tampoco nada solo os estoy comentando que me ha hecho gracia de que me lo haya pasado vale yo hablé de esto el carajo el 17 de en noviembre del año pasado que sería bastante guay de que lo hicieran vale y de así explicar un poquito de hecho este vídeo lo hice en plan de hablar un poquito de las razones por las que yo creía que sería guay que no matasen a Thanos que quizás Thanos fuese vencido y en la escena post crédito sale ese Cersei con Sprite que en la en la película parece que lo llamaran Piper para evitar problemas ilegales con la bebida de Coca-Cola marca registrada porque Sprite es una bebida refrescante de la marca Coca-Cola y no lo pueden llamar igual en el cine manda cojones pero bueno que sea así y así como que ellos se hagan cargo y y que lo cuiden y así será la manera de introducir a los eternos en la escena post crédito tan comentada de Avengers Endgame ¿vale? Jonathan dice ¿por qué es por qué es gay? ¿tú por qué eres hétero? Jonathan ¿en serio? Te cuento que están confundiendo a Star Fox con el de los videojuegos y preguntan si no va a haber problemas entre Marvel y Nintendo o cosas así no de hecho es gracioso porque están confundiendo uno con otro no no pero esa pregunta no no te creas que es tan que es tan rara porque si bien Star Fox es una marca registrada de Nintendo aparentemente no hay problemas con usar ese nombre solo que Sprite de Coca-Cola no permite que se use el nombre Sprite en ningún sitio cuando el personaje tiene ya como 40 años pero cosas legales ¿vale? pero madre mía Juan Guerrero dice hacer Hércules gay sería un cambio muy radical dado que los cómics no pueden ser más heteros siempre está ligando a a veces a pares Juan yo que tú me leería los cómics porque Hércules de toda la vida ha sido bisexual y a pares sí pero hombres y mujeres o sea lételo porque de hecho fue uno de los primeros personajes con esa idiosincrasia en los cómics hace ya como 20 años recuerda que hace días hablabas de que se había dado un beso con Wolverine ah pero eso era de una realidad alternativa pero el concepto es que aquí hay una posibilidad de que un actor gay no tenga por qué hacer de gay porque Star Fox a no ser que le cambien la sexualidad en el UCM que vete a saber cómo lo explican o cómo nos lo dan a entender vale que yo creo que son los peligrosos a ver los peligrosos me refiero de pensando qué pasa tener una escena de cama con algún hombre hasta donde yo recuerdo en el UCM no ha habido ninguna escena de cama de ninguna naturaleza entendéis más allá en Iron Man 1 hubo una insinuación entre Christine y Tony Stark fue lo único una insinuación pero aquí que se vea el hecho no se ha visto iba a decir más allá de las juergas de Tony Stark de fin de año de Iron Man 1 y de Iron Man 3 pero pero que más corto pero fue solamente vista fue solamente enredita no es que se mostró el acto como tal Juan dice dime en qué cómic pues pues sobre todo en los de en los de Hércules el increíble Herc él lo dice en los que en varios cómics y de hecho lo que antiguamente sale es porque él es un dios no es un humano lo que pasa es que nunca se ha visto exactamente a ver que yo recuerde nunca se ha visto escenas como Wolverine que se ha salido en cama con varios personajes pero él siempre lo ha comentado vamos yo lo recuerdo desde hace 20 años a ver a ver a ver qué decís por aquí como como ZN dice y se nota en los Kindle Hears creo que te confundes un poco de Hércules que estás hablando colega en los Kindle Hears sale un Hércules gay tío que me estáis contando o sea saldrá el de la propia película o sea el de la película de Disney y ese Hércules que yo recuerdo no es gay tío bueno es un poquito raro pero gay no es o sea quiere ir a por la a por la tipa exacto quiere ir estaba muy enamorado de Megara que me estáis contando mira hay veces que el chat se vuelve todo loco eh salgo hablando de gimnasio y terminan con la magnesia yo os digo una cosa yo recuerdo a Hércules de toda la vida como personaje eh bisexual y él en un cómic lo explica diciendo eso de que él no es un humano que entre los dioses eso es algo normal y que incluso su padre se ha transformado varias veces en mujer por para divertirse eso lo recuerdo yo de un cómic que me dejó como joder con el Zeus oye que cada uno puede divertirse como quiera pero él ya se pasaba no pero a ver el concepto está muy guay hablando ya de esto vamos a hablar un poquito de ya el personaje voy a ver si hay alguna alguna imagen para que la gente que no lo conozca sepa más o menos cómo es vale Star Fox bueno ahora me sale Star Fox de Nintendo Marvel mira de hecho voy a poner Star Fox Thanos a ver si salen dibujos de los dos eh vale bueno vamos a poner este vale pues este tipo es Star Fox vale es un eterno es hermano de Thanos pero no hermano o sea hermano de sangre o sea hermano del mismo padre y la misma madre y ah mira esta foto creo que está más guay una foto de imagen eh se me ha bajado la otra no esta esta es la que quiero no porque así veis que no es ningún debilucho vale aquí vemos como le da una paliza a Thanos vale porque todos los eternos bueno los eternos tienen una fisionomía igual lo que pasa que tienen super fuerza son casi inmortales se les generan muy rápido otras heridas etc 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 lo que pasa es que cada uno de ellos por haber entrenado o por sensibilidad tiende a potenciar un tipo de característica más que otros vale hay algunos eternos que dominan mejor la magia o sea de la perdón magia no perdón la transmutación que los humanos piensan que es como magia que es el tema de coger átomos átomos no átomos perdón se me ha ido la A y reconfigurar objetos hasta incluso cambiar su naturaleza vale y eso los antiguos humanos pensaban que eran como magos y tal por hacer ese tipo de cosas hay algunos que lo hacen mejor y otros que lo hacen tan mal que ni siquiera lo intentan vale porque los eternos hacen una raza inmortal hay algunos que pierden vamos a llamarlos poderes simplemente porque no los practican y se olvidan de ellos vale de hecho la que mejor transmuta la que mejor transforma cosas es Cersei que yo pienso que va a ser la actriz Angelina Jolie como ya os os dije hace un par de semanas hace ya tres o cuatro días se confirmó que ha fichado por Marvel y Cersei de hecho Cersei los griegos cuando la conocieron le pusieron el nombre de Cersei vale con la bruja esta de Ulises vale lo cual es curioso porque ese es el origen que le dio Jack Kirby porque cuando los creó para Marvel no pensaba mezclarlos con el universo Marvel luego ya Stan Lee y sus colegas y lo hicieron porque choca o sea tenemos unos unos tipos que son inmortales que el mundo los humanos al ir conociéndolos se creían que eran dioses y les pusieron nombres de dioses vale de dioses griegos nombres perdón perdón cambio que la gente se creía que eran dioses y les pusieron nombres así que en los cómics de Jack Kirby ellos tienen nombres dados por la gente que son nombres de dioses griegos porque se creían que eran esos dioses pero luego en los cómics Marvel alguien introdujo a los olímpicos que son los verdaderos dioses griegos con esto no digo que a ver cómo me explico no sé si me estáis entendiendo vale en la historia original de los de los eternos no hay dioses griegos es que la gente les puso nombres vale creyéndose que eran dioses y se inventaron a los dioses lo que pasa que en el universo Marvel otro guionista se inventó a los dioses griegos que son llamados los olímpicos vale así que se da situaciones graciosas porque la porque la la diosa la diosa haciendo la cersei es una maga del de los limpos es una bruja vale es una hechicera pero existe en el universo Marvel pero a la vez cersei es un personaje que la gente le puso el nombre de esa diosa griega o sea no sé si me entiendes por dónde voy no sé si igual me estoy liando pero a ver dice ángel como los algarneanos algunos eternos la gente se crean que eran dioses y se inventaron los nombres de los dioses de o sea joder es que en mi cabeza está claro pero no sé si me estoy explicando bien vale porque esto es difícil creo que la frase es que no sé cómo explicarlo tío porque en mi cabeza está claro pero no sé cómo expresarlo vale que en un mundo donde no existían dioses vale no habían dioses los eternos se han ido juntando con los humanos en varios puntos de la historia vale entonces los humanos al tratar con ellos se creían que eran dioses y se inventaron nombres para ellos y cuando los eternos se juntaron en Grecia pues los griegos creyendo que eran dioses se inventaron nombres para ellos y acabaron siendo los dioses griegos cuando se fueron al norte de Europa no habían dioses vikingos la gente de allí les puso nombres y inventaron los dioses vikingos vale no sé si me entendéis lo que pasa que en el universo Marvel otros guionistas introdujeron a los dioses griegos entre comillas reales por así decirlo a los dioses vikingos etc etc no sé si me habéis entendido ¿me habéis entendido o no? es que es que suena raro sí pero sí se entiende o sea Icaris en la antigüedad se le conoció como Hércules pero hay un Hércules real o sea quiero decir está el Hércules de los dioses griegos y Icaris que también es conocido como Hércules por algo es que suena tontería pero es lo que pasa cuando estás publicando cómics 60 años que hay guionistas que se le va la cabeza no por eso sabes que Circe la la hechicera Circe de la odisea es una tipa que convertía a los hombres en cerdos pues Cersei Cersei cuando conoció a los griegos ellos la llamaban Circe y la tipa como en esa época Icaris la ignoraba ella pues castigaba a los hombres por culpa de Icaris y decía que todos los hombres eran unos cerdos pues cerdos serían lo cual en la odisea cuando la escribió en los cómics supongo que al llamarlo a esa hechicera pues de Cersei en la lengua de los eternos la traducción o el nombre que le pusieron los humanos era Circe pero lo gracioso es como digo luego un guionista de Marvel no me acuerdo de quien fue introdujo a los dioses griegos en el universo Marvel con lo cual hay una Circe entre comillas real de los olímpicos y está Cersei que los antiguos la llamaban Circe y esto es lo que pasa como digo cuando tienes una compañía de muchos cómics y de muchos guionistas que no siempre como hacen ahora se juntan para hablar entre ellos ve Juan Zuras exacto Juan mira ahí lo está haciendo Juan en YouTube Zuras que es un eterno es Zeus Tena es Atenea etcétera pero a su vez están los dioses griegos con lo cual el Hércules que vamos a ver es es el olímpico de los dioses es que me suena raro decir los dioses griegos reales ¿no? es como es como raro el concepto pero bueno pues eso y a mí me gustaría que en la película cogesen a Hércules e hiciesen un poquito una broma con ello ¿no? porque yo supongo hombre es que hay dos cuestiones aquí hay dos cuestiones curiosas ¿vale? una puede ser que metan a Hércules y digan que es un eterno o que metan a Hércules diciendo que es un dios griego olímpico ¿vale? cuando digo dios griego yo sé que Hércules no es un dios pero está de la raza en Marvel es de la raza de los olímpicos los dioses griegos igual que los que Thor es un asgarniano que son los dioses vikingos ¿vale? por así decirlo porque Hércules no es no es un dios pero en el universo Marvel sí ¿vale? no sé si me si me estáis entendiendo porque los cómics no es igual que la que la teología ¿no? los cómics tienen su propia historia a mí me gustaría muy mucho que Hércules fuese realmente un olímpico y así pensar que también van a introducir a los dioses griegos ¿vale? porque molería mucho en plan de un dios griego pelearse con un dios asgarniano ¿vale? pero yo creo que igual van a simplificar y van a decir que Hércules es un eterno y ya está no creo igual no se complican tanto claro Juan dice aquí Macari es Hermes claro es que son las las equivalencias ¿vale? pero de hecho igual que en universo Marvel hay dioses de varias culturas ¿vale? pero lo más importante son los griegos y los asgarnianos ¿vale? Ale dice Hércules podría vencer a Thor a ver Hércules a puñetazo habría peleas pero Thor tiene muchos más poderes de hecho Thor en los cómics tiene un montón de poderes que los flipas tío los flipas muy mucho a ver en Youtube somos ahora mismo 537 espectadores y 287 likes gente a ver si podéis apoyar un poquito eh tengo más noticias por aquí a ver qué tenemos por aquí pero igual a ver los que estáis en el Discord podéis hablar que hay gente que podéis decir lo que pensáis de esto a mí me gusta la idea de que estén las cosas separadas ¿vale? pero a ver qué hace Marvel o sea vamos a hacer una cosa eh tanto Youtube como Twitch ¿vale? un más uno a los que os gustaría que Hércules fuese un olímpico y así introducir a los dioses griegos de verdad de verdad en el UCM y un más dos a los que pensáis que será un eterno simplemente uno más que le cambiaran el origen porque a mí me gustaría la primera versión o sea que fuese un olímpico ¿vale? y tener a más dioses en en el UCM pero yo también pienso que Disney en este caso Marvel Studios igual no se complica y dice que es otro eterno igual dicen no somos los eternos yo preferiría yo preferiría el primero para que más adelante no digo que ahorita en unos 4 o 5 años o más adelante se haga lo que es la este Vengadores y la guerra de la guerra de los dioses ¿te acuerdas de ese cómic? o sea que sea el origen el origen de Hércules como está en el cómic y que no lo pasen a ser un eterno que no le cambien el origen para que quizás en un futuro se pueda adaptar esa otra historia a mí me gustaría pero como Marvel tiende a igual dicen no es que yo soy Hércules y yo confundí y hemos sido confundidos muchas veces con los dioses criagos y ya está pero claro es que hombre para los que penséis no porque son dioses y tal los asgarnianos entienden que son los dioses vikingos y nadie se ha vuelto loco así que se presentan a los olímpicos ah somos los olímpicos somos otra raza y nos confunden con los dioses griegos nos han llamado dioses griegos y ya está o sea no creo que hubiese tampoco mayor confusión ¿vale? porque Thor se supone que es un dios y está con los vengadores y no pasa nada o sea está ahí y ya está o sea que no había tampoco ninguna complicación pero ya sabemos que en Marvel Studios hay veces que se piensan mucho las cosas y obviamente ahora solo falta que venga alguien diciendo que no Zeus es de Zeus es de de Ceú por lo de Wonder Woman no es que los dioses están en los dos o sea los dos universos que yo creo que los dioses griegos es algo como muy universal no es de nadie en los cómics no sabré deciros quién lo publicó primero supongo que supongo que no lo sé porque estos datos nunca los supe creo que sería DC la primera en usar a los dioses griegos por el tema de Wonder Woman ¿vale? no sé si Hércules fue introducido en los años 70 en los oses vengadores pero por lo demás yo creo que no importa vamos yo creo que es un concepto muy eh universal o sea que no creo que nadie se vuelva loco en Marvel es que pone Júpiter y San y San se acabó yo me vuelo que será un eterno yo creo que será un eterno y ya está eh a ver qué decir por el el Twitch fue siendo olímpico y tal de de Marcos dice ¿podía Hércules hacerse pasar por un eterno en una escena poscrédito se le vea junto a sus hermanos en el Olimpo? Marcos ¿y cómo se hace pasar un tipo por un eterno con los eternos al lado? o sea no sé ¿por qué se va a hacer pasar por un eterno? CK dice si Hércules tiene un hijo se llamará Er Er Culito igual sí vamos a buscar más noticias por si acaso a ver ¿qué es esto? bueno esto bueno yo creo que mañana haré un directo enfocado mucho a a Disney Plus ¿vale? porque han sacado han sacado varias informaciones pero que tampoco es plan de lo que hablan ahora esto es algo gracioso ¿vale? bueno gracioso a ver la intención es graciosa no sé muy bien cómo le habrá salido pero aquí dicen Paul Rudd y Jeremy Renner han recomendado la mejor estrategia para ir al baño durante Avengers Endgame ¿qué creéis que han dicho estos dos? ¿qué tanto loco? mirad if you had to answer as your characters how should people ¿por qué me falla? how should people properly strategize to watch a three hour movie pee before you go in I drink a lot of water that's actually not a bad idea and then don't pee before you go in yeah it makes it real tense it does it really heightens the movie killing oh what's gonna happen and it's gonna happen soon if you had answer as your characters how should people ¿lo habéis entendido o lo o lo explico? básicamente han recomendado que la gente beba mucha agua para vivir más intensamente la película no se pasan es que ahí vas a tener la emoción de lo que estás viendo y la ansiedad por ir al baño o sea es doble es una gilipolle pero así se comportan estos dos en las entrevistas anda que teme la pregunta madre mía tenía una cosita por aquí que está muy guay a ver si la encuentro o me la pasó por twitter alguien a ver por eso me he pasado toda la tarde estuvimos viendo el episodio 8 pero en plan trolleando parece que hemos hecho algo mal ha desaparecido la noticia pero que carajos yo no sé por qué oye vosotros habéis notado que va peor el twitter estos días o soy solo yo a ver mirad juguetes de Spiderman homecoming esto es el elemental de fuego ese raro que yo no sé vosotros pero me parece el juguete feo a unos niveles que es alucinante me parece a mí vale no sé lo que pensaréis vosotros pero me parece feo o sea ¿alguno se lo piensa de comprar el elemental de fuego este? bueno que aburrido